Ya está pactado que el programa de Escuela Abierta de Verano va a ser del 2 de enero al 2 de febrero. Estuvimos decidiendo, en el día de ayer se terminó de conformar la cantidad de sedes, va a ser 20 sedes distribuidas en Necochea, en Quequén y en el interior. Va a haber dos colegios con modelidad 1, o sea que solamente a recreación, que va a ser el CEF número 76 de Quequén y la Escuela 50 de la ciudad de Necochea. Así que bueno, van a comer alrededor de unos mil chicos. Ya fueron aprobados los cupos por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, lo cual me comuniqué hace un ratito a la ciudad de La Plata. Así que bueno, contesto por eso. Ayer también se terminó de definir quién va a ser el coordinador, que es la señora Silvina Jensen, que se decidió ayer en la UGD. Así que bueno, estamos esperando que arranque todo de la mejor forma, como todos los veranos. ¿Se van a realizar algún otro tipo de actividades por fuera de lo que es lo recreativo? Sí, casi. Seguramente, por lo que dijo la directora de Educación del municipio, se va a garantizar dos días del colectivo para que los chicos puedan ir a la playa. Y bueno, las actividades que se hacen diariamente en las escuelas de verano, que van a ser actividades recreativas y artísticas dentro de las sedes. ¿Se piensa que será mayor el número de participantes de lo que fue la última escuela de verano? Y el año pasado fueron alrededor de 950 chicos y alrededor tenemos entendido que este año va a ser un poquitito más, pero siempre el número ronda en esa cantidad de chicos que existen a las escuelas de verano. ¿Se prevén hacer actividades conjuntas entre todas las sedes? Sí, casi siempre las actividades se hacen. Lo que son las sedes de Kequén casi siempre se juntan y van juntos a la playa, igual que los mismos cierres. O sea, el cierre, bueno, ya vamos a terminar el lugar donde se va a hacer, que siempre se hace con la gente de la UGD, así que bueno, ya estaremos informando dónde se van a hacer los cierres. Casi siempre es un cierre en Kequén y otro cierre en Necochea. Y algunas veces se han venido la gente del interior, pero bueno, eso es a tratar en la UGD. Precisamente, ¿cuál será la modalidad en el interior del distrito? Sí, la modalidad en el interior del distrito va a ser, en alguna de las sedes, modalidad 2, que es que los chicos asisten a la recreación y con el comedor. Y en algunas modalidad 1, que solamente es recreación. ¿Podrán tomar contacto con el mar? Eso va a quedar sujeto al arreglo que tenga la municipalidad con el transportista y si se los puede traer en algún momento al mar, por supuesto, agradecido a los chicos.